Hola, muy buenas. Soy Alex Lázaro, mentor de empresarios y directivos. Y estoy encantado de haber colaborado con Soul Evolution porque me parece una idea magnífica poder llegar a la gente y hacer que los demás sientan algo especial al escuchar determinadas cosas. Cristina Serrato me parece una persona magnífica e increíble y creo que este proyecto puede ayudar a mucha gente. O sea que aquí está mi aportación. Un beso.